Hola, pues hoy os traigo una nueva receta que he llegado ahora mismo de comprar y lo he preparado, digo mira lo voy a grabar para que lo veáis y es un estufado de carne en salsa con champiñones y os digo los ingredientes y empiezo ahora mismo Ingredientes, no hace falta champiñones, carne, unos 500-700 gramos que es lo que yo tengo, vino, mostaza leche, pide nata pero yo le voy a poner leche de coco, cebolla, ajo y un poquito de maicena y un poquito de sal y pimienta y el aceite Vamos a empezar, le voy a dar la receta y vamos a poner primero el aceite nos dice 30 gramos de aceite un diente de ajo 150 de cebolla como veis no hace falta recortarla por la mitad siguiente y ahora nos dice troceamos y vamos a trocearlo 5 segundos 5 segundos lo he troceado al 5 le damos a siguiente ahora que quite el cubilete y ponga el cestillo, como yo el cestillo lo tengo con el champiñón le voy a poner la tapadera anti salpicadura y nos pone ahora, lo vamos a sofreír la cebolla 5 minutos a 120 grados en velocidad 1 mientras tanto me he puesto adelantar porque me voy a manchar voy a salpimentar la carne le salpimento un poquito de pimienta ahora nos dice que pongamos los champiñones los champiñones los dice 200 de champiñones, yo le he hecho un paquetito de estos ya que viene a cortar y le he puesto 370 como si queda luego en nada porque también he puesto un poquito más de luego nos dice yo como sabéis que hago la receta a mi manera te dice ahora 50 gramos de vino tinto digo de vino de oporto como yo no tengo vino de oporto le voy a poner vino del que tengo de este de tinto que también está dulce pero que no es oporto siguiente nos dice que colocamos otra vez la tapa y el cestillo pero yo voy a seguir con el salpicadura este con la tapa antes de salpicadura siguiente 5 minutos a 120 grados en velocidad 1 si yo veo que le falta porque al ponerle más champiñones lo veo que necesito un poquito más de tiempo pues lo dejo un poquito más yo ahora lo miraré le voy a poner la pimienta y nos esperamos a 5 minutitos a terminar el tiempo y nos dice que pongamos la carne y ahora le voy a bajar aquí que me viene aquí ahí nos dice una poquita de sal que como ya lleva la carne le voy a poner un pelín un poquito porque es para la salsa más bien yo creo que luego lo probaré mejor ahora no le voy a echar mucho más y pimienta tampoco porque ya lleva la ya lleva la carne y no quiero ponerle mucho más lo vamos a seguir ahí y le vamos a poner 15 minutos a 100 grados y giro inverso en velocidad cuchara lo tenemos ahora 15 minutos ahí que se haga la carne luego la miramos y si veamos que le hace falta un poquito más pues las ponemos más y otra cosa nos pide nata de baja que no tuviera mucha grasa y yo le voy a poner del coco pero podéis ponerle leche ideal o leche vegetal digo nata vegetal que también vale yo le voy a poner la de coco bueno al final de los 15 minutos le he puesto 20 minutos más porque los tacos que yo tenía estaban bien grandes y estaban durillos entonces le he puesto 20 minutos más total 20 35 minutos 35 minutos la he tenido estoy haciendo cuenta y ahora nos dice que retiremos la carne yo voy a retirar la carne con un más poquito de champiñones no todos vale ahora hacer la salsa y ahora ya le bajamos los champiñones ahí le he puesto unos poquitos de champiñones y el lomo lo dejo aquí vale ahí y ahora le dejo unos pocos de champiñones aquí porque lo voy a triturar esto la salsa la voy a triturar y así le meto los champiñones que mi hija no quiere verlos ni en pinturas que no le gusta pero yo una manera de vender verduras ahora nos dice que pongamos las 100 gramos 100 mililitros de crema de nata o de lo que yo voy a hacer leche de coco 100 mililitros 30 de mostaza los 10 gramos de maicena y ponemos para hacer la salsa 5 minutos a 100 grados en velocidad 2 y medio luego ya después la trituro y la pongo por encima ya terminado lo vamos a poner y lo vamos a triturar a triturar la salsa que es lo que os digo para que no vea los champiñones y no vea nada veo unos poquitos aquí que ahora os enseñaré la foto y ahora lo que voy a hacer es triturarlo de 5 un poquito a poco que con la velocidad y luego al 10 y ahora salseamos no no le voy a estar toda porque yo veo muchas zazas veo muchas zazas para tampoco champiñón yo para tampoco verás que pinta esto ahora con un poquito de arroz blanco con una panamplea de patata con patatas fritas a ver con que lo acompaño pues nada espero que os guste es buenísimo la receta y ya os dejaré la descripción como yo digo la receta completa con los cambios que yo le he ido haciendo y nada nos vemos en la próxima receta un beso ser felices hasta luego